¿Qué es lo que dice Bumblebee? No, ¿cómo no? Chequen muy bien esta frase Permiso para ver si por favor Quisiera quedar con el muchacho Es todo lo que dice Y es el mejor personaje Bueno, y obviamente en las siguientes películas también Tuve que hacer distintas voces Porque su voz se compone De frases del radio ¿No? Bueno, también Vimos Iron Man 3 ¿Sí o no? Otro villano Aldrich Killian El mero mero Que primero salía con el cabello largo y lentes Y decía El señor, aquí está Tony Stark, por favor, déjame una oportunidad Y no lo peló Y después se corta el cabello Se quita los lentes Y se convierte En ese personaje que le dice Te voy a mostrar el poder que tenemos en mente Y cómo podemos cargar y canturar a todos Aldrich Killian Así es Oigan ¿Pasamos al anime? ¡Sí! Pues a mí me dijeron que no No les gustaba Por eso empecé a hablar de Para nada Por eso empecé a hablar de Todo lo demás Me gusta cómo están aquí todos Gracias de verdad muchachos ¿Vieron un personaje también Dentro de las imágenes Que se llama El anime me parece Haji-me no Ipo O Fighting Spirit O Espíritu de Lucha Así es Pues yo soy nada más y nada menos Que Kimura Kimura es uno de los entrenadores De los principales entrenadores Del gimnasio Así es ¿Les gustó Utena El anillo mágico O Urusula? Nunca lo vieron ¿Sí? ¿No? ¿Les gustó Kenichi El más grande discípulo? Así es Pues yo soy la voz de Odín Así es El del poder Del puño O Ragnarok Pues sí Es el último Con el que se enfrenta Kenichi ¿No? Así es Su servidor Bueno También vimos Un personaje que más o menos Versa Así Por ahí de 600 episodios Que se llama One Piece ¿Les gusta One Piece? Sí Lamentablemente A México solamente llegaron Como 70 episodios Que son los que doblamos Y son los que ustedes han visto La verdad Se han censurado Y no sabemos que ha pasado Sabemos que ya van por 600 episodios Pero Pero bueno Al menos 620 Ok ¿Quién da más? 621 De este lado Tengo 627 Ah Ah que Bueno El personaje Es algo Enigmático De cabello verde No sé si sepa quién es A ver A ver si saben quién es Si no puedo proteger El sueño de mi vida Mi ambición es inútil Eso es lo que significa ser capitán No vaciles Si no puedes ser decidido ¿En quién podemos confiar? Cuando decidí convertirme En el mejor espanachín del mundo Renuncí a la vida Pero no soy un suicida Cuando tienes mala suerte Debes enfrentarme Nadie va a venir a salvarte Aunque pongas excusas Sin dinero Entonces sabré que no estaba destinado A llegar más lejos Pero tengo sueño Luffy Es el hombre que se convertirá En el rey de los piratas Te juro que jamás Volveré a ganar Algún día ganaré a ese hombre Nunca más perderé Con la espada Ya lo sabes Conchetumare Yo nunca me pierdo Yo nunca me pierdo Son los demás los que no me encuentro No importa con cuántos espadachines Hayas luchado en el pasado Todavía no luchas contra mí Conchetumare Soy Noronoba Sol El mejor espadachín del mundo Sankoryu Oki Sanzenkai ¿Les gustó? ¿Saben quién es? No, no, no Ah, ok Bueno Tenemos otro personaje por aquí Que dice más o menos así Un anime que hicimos hace como 10 años Y que estoy aquí para hablarles de Kanketsu-Hein El acto final Ella está mostrando El secreto de la Tensei Debería haber sido declarado No, 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 no Será un hombre Cada palabra que dice Se cubre de una herencia Pero mi vida Sonshaki No se la lleva A un ser abierto Nada puede valer tanto Como la vida de mí No tenía que haberla traído Cuando la repití Luego de ser presa De los ojos Esa vez Si lo voy a dejar De ser abierto Yo seré quien decidirá Si ella murió O no A mí me interesa saber Qué relación tuviste con esa mujer Pero Naraku Fue quien te arrebató la vida Y tú, Inuyasha Te metiste un grave error Por no llegar a ti ¿Por qué te pones tan diferente? Ya te pregunté ¿Cómo estás? Yo, Asechua La proteja Lamento decirte Que yo no heredé Las cualidades De mi padre Es el acercor Y el cariño Que sienten Hacia los humanos Es una sorpresa Que recuerdes El rostro de tu mamá Inuyasha La mamá De la baja Inuyasha Sabe que te agrada Bastante Desenvolverte En los humanos ¿Por qué los proteges? ¿Por qué dejas que huyan? ¿Por qué los amas? Chetumar ¿Acaso creías Que el gran Sashu Man Podía ser manipulado A cambio de la vida De una simple Ni humana? Y, Jochen Vámonos ¿Les gusta Estoy en la banda? O I'm in the band ¿Saben quién es Derek Júpiter ¿Saben quién es Derek Júpiter? Sí, es el líder De Iron Weasel Bien Muy bien Gracias por los comentarios ¿Sí? Es la única serie Que vale la pena De Disney Muchas gracias Está bien la banda Bueno También pudimos apreciar Entre otras caricaturas My gym partner Is a monkey O Mi compañero de escuela Es un mono ¿Sí? ¿Vieron este personaje Que traía Brackets Y traía Su aguita Aquí pegada A las branquias Porque entonces Si no me dan Desemparedado Los voy a agarrar A patadasos A todas Sí Tiburonowski O Sharky ¿No? ¿Vieron el increíble Mundo de Juniper Lee También? Sí Ese perrito Que se llamaba Monroe Delante Joan C Efectivamente ¿Vieron? ¿Han visto la leyenda De Paul? Sí ¿Sí? ¿Sí han visto la leyenda De Paul? ¿Te encanta La leyenda De Paul? Excelente Les tengo una historia De la leyenda De Paul Las películas Las hace un star talent El star talent Quiere decir Algún actor famoso De mi país Sin embargo La serie Los 70 y tantos episodios Que están transmitiendo Por Nickelodeon Efectivamente Pues soy yo Y Versa más o menos así Todos ustedes Sí Tienen cara De que quieren estudiar Kung Fu conmigo ¿Verdad Maestro Shifu? Vamos al templo de Jade ¡Ja ja! ¡Es que dos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!